No todos los lugares suenan igual, ni todos los sonidos despiertan el mismo nivel de pánico, terror o ansiedad. Si alguna vez has visitado la fosa de las Marianas, tal vez puedas comprender a la perfección de qué hablamos. En este lugar sobrevive un misterioso sonido que todos los años aterra a científicos, investigadores y turistas por igual. La vibración y el retumbar de este ruido monstruoso es algo antinatural, que espanta incluso a las criaturas marinas y si estás dispuesto a descubrir lo que se esconde en las profundidades de este vasto océano. Entonces debes acompañarnos en esta oportunidad. Así que, ¿estás preparado para conocer lo que se esconde en las entrañas de la fosa de las Marianas? De ser así, entonces es hora de comenzar. En medio del Océano Pacífico Occidental, a unos 200 metros de las Islas Marianas, se encuentra uno de los lugares más interesantes del mundo. Se trata de una fosa de aproximadamente 2.550 kilómetros de largo y 10.990 metros de profundidad. Algunos la conocen por el nombre del abismo de Challenger, aunque la mayoría prefiere llamarla como la fosa de las Marianas. Este extenso valle marino en forma de media luna es considerado uno de los lechos marinos con mayor riqueza y biodiversidad del planeta. En sus profundidades se encuentran criaturas que muy pocas veces han sido observadas por ojos humanos y se cree que su suelo marino es uno de los puntos más cercanos al centro de la Tierra. Sin embargo, aunque hay mucho por contar acerca de este misterioso e interesante lugar, recientemente ha sido protagonista de noticiarios, investigaciones y reportajes por algo bastante diferente a sus animales marinos y a los secretos que esconden sus profundidades. Varios equipos de científicos han estado merodeando esta zona durante varias décadas. Sus investigaciones pretenden identificar las criaturas que se esconden en esta área y, además, pretenden aprender de este diverso ecosistema marino. No obstante, un equipo ha dado con algo mucho más interesante recientemente gracias al uso de drones submarinos. Estas pequeñas máquinas han logrado sumergirse en las zonas más profundas de la fosa de las marianas y utilizar los pequeños hidrófonos o micrófonos submarinos para registrar el sonido de las profundidades. ¿Qué crees que escucharon los científicos para sentir tanto pánico y temor? Descúbrelo por ti mismo. Escuchemos. Este inquietante sonido fue capturado en las costas de Guam en el año 2014 y fue bautizado con el nombre de Western Pacific Byte Wong en la publicación más reciente del Journal of the Acoustical Society of America. El sonido tiene unas ondas que suben y bajan. Al escucharlo sentimos un sentimiento de peligro y de inquietud. Rápidamente sentimos que la duda y la confusión nos invaden y todo empeora cuando el ruido comienza a mutar hasta convertirse en algo muy similar a un sonido extraterrestre. Cada persona parece escuchar algo en concreto al percibir este sonido, pero las grabaciones han obtenido suficientes muestras como para encontrar patrones y repeticiones inquietantes. Desde luego, para los analistas, estos complejos sonidos provienen de una fuente biológica. Esto quiere decir que un animal podría estar generándolos. Un animal que, desde luego, habita en las profundidades de la fosa de las Marianas. Algunos se han atrevido a afirmar que este ruido pertenece a una ballena barbada, pero la mayoría de las personas no están convencidas de ello. Por lo general, esta no suele ser un hábitat natural de estos cetáceos y los registros no coinciden con otras grabaciones similares de estas ballenas. Adicionalmente, la fosa de las Marianas es uno de los lugares más misteriosos de nuestro planeta. Pocos han logrado desvelar todo lo que se esconde en sus profundidades. Razón de sobra para creer que en el fondo de este pozo marino podrían existir bestias que sobrepasan nuestra imaginación. Desde luego, es difícil llegar a una conclusión racional en este asunto. Aunque cada hipótesis y teoría podría estar en lo correcto, el misterio de este sonido ha traspasado fronteras y en las redes sociales ha sido motivo de todo tipo de teorías, análisis y conclusiones apresuradas. Si bien la teoría de la ballena barbada ha sido descartada por muchos, no existen otras explicaciones lógicas para un ruido tan inquietante. De hecho, lo que más aterra e incomoda a los científicos es que el sonido metálico del Western Pacific Bayerwang se ha registrado de forma inalterable desde el año 2014. La insistente presencia de este vibrar inquieto e invasivo comienza a ser un verdadero enigma que ha llevado a numerosos especialistas e investigadores a analizar no solo el sonido del foso de las Marianas, sino el ruido de todo el océano. Hasta ahora, los científicos más optimistas creen que la humanidad podrá descifrar grandes misterios cuando entendamos a qué suena el océano y por qué suena de esa manera. Probablemente en esta búsqueda de conocimiento logremos descifrar por qué la fosa de las Marianas suena de esta manera, pero mientras eso sucede, las personas opinan y temen por lo que podría estar oculto en el fondo del mar. ¿Es este sonido el ruido que emiten las naves alienígenas que podrían estar ocultas en el fondo marino? ¿Es este extraño retumbar el sonido de las criaturas más monstruosas que hasta ahora no hemos logrado conocer? ¿Representará este sonido alguna advertencia para la humanidad? Como estas preguntas existen, muchas más. Nadie puede responderlas y de momento solo podemos esperar. Aunque si eres una persona que prefiere la acción a la espera, no es necesario que te sientes a ver cómo avanza el tiempo. Tenemos otros hallazgos y misterios del fondo de nuestros océanos que podrían no solo interesarte, sino revelarte algunas verdades acerca de lo que nos espera allá abajo en las profundidades. El camino está lleno de peligros, hechos imposibles y pruebas que te sorprenderán. Para descubrirlo no tienes que hacer demasiado, solo debes acompañarnos en los siguientes videos y sumergirte en el fondo de cada uno de los misterios que se ocultan en el mar. ¿Estás preparado? Si estás seguro de ello, síguenos y prepárate a descubrir algo totalmente nuevo en los siguientes videos.